...que deca por la derecha con el pequeño Sabora y Cristian Edgardo Álvarez que se recuperó después del golpe. Incluso estaba calentando Sebastián Vini, el argentino. Aquí se viene con la pelota Guillermo Morán. Juega con su compañero de medio campo central. Lo hizo con Tito Campos de evolución para Memo. Se viene Morán, el capitán de Firpo. Abrió buscando con Leo Pecarni, la tiene el argentino. Toca Leo, buscando con el Xamón, se mete el Xamón, se mete el Xamón, se mete el Xamón. La prolonga buscando la llegada del Pato. La pelota transcurrió cerca, cerca, cerca de la línea frontal y el árbitro sanciona la jugada del Xamón. Rafael de la Xamón, la falta sobre el pequeño. Sí, y aquí vamos a ver hasta qué momento se decide Aguilar Chicas a amonestar a algunos de los jugadores de FAS. Porque hoy fue prácticamente una obstrucción con todo el interés de desplazar, de desplazar al rival, olvidándose completamente de la pelota. Sanciona la falta perfectamente, pero esto para mi gusto ameritaba una tarjeta amarilla. Comentario del gráfico. El gráfico lo hacemos por deporte. Atención, hay peligro, 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 peligro. Aproximadamente unos 20 metros de distancia de la portería defendida de Adolfo Humberto Fito Menéndez. Ahí se viene el cobro. ¡Gol! ¡Gol de Luis Ángel Purple! ¡Gol de Purple! ¡Gol de Purple! ¡Gol de Purple! ¡Gol de Purple! ¡Exactamente minuto 41! ¡Primera mitad de juego! ¡Se abrió el marcador y este es un golazo del gráfico! El tráfico lo hacemos por decorte Vamos con los comentarios, vamos por parte Rafael Urestes, Membreño Bueno, aquí le vamos a poner Un 10 al pato Que el cobro del tiro libre y aprovecha el hueco Que dejó la barrera, entonces la barrera para mi Mal ubicada Segundo, también responsabilidad de Fito Que no reacciona a tiempo y también Él tiene parte de la responsabilidad En formar la barrera también, así que No sé que le reclama Fito a sus compañeros Y el que forma la barrera es él A menos que sus compañeros no le hayan Han hecho caso a las indicaciones Y dejaron el hueco por donde lo puso El pato barroche, el disparo que pegó en el poste Y se fue hacia adentro de la portería Licenciado. Y cuando viene a reaccionar, licenciado Fito Benel de la pelota ya está adentro Así es, Carlos, porque Justo entra entre Fito y el poste Espacio que le pertenece Al portero y la mala ubicación De la barrera que deja justo La rendija para que ese balón se cuele Y ahí alguien que no había brillado En el partido, que incluso ha estado A instantes hasta un tanto timorato A la hora de complementar Jugadas ofensivas, entusiasma Y ahora manda balón directamente A las manos del portero